El desafío es la comunión de tu sobrina. Ah, qué plomo, plomo. En este caso tiene que estar con algo de color, las nenas quieren ver pelo, las nenas quieren ver algo femenino, lo femenino está en su color de las sandalias, en una camisola, ¿no? Para que vaya y que sea una alegría verla. Es como Andrea del Boca. Sí, Andrea. Antonella, sí, Andrea del Boca. Perdón, pero ¿dónde es la comunión? Eso iba a preguntar, ¿de día? Porque él dice dispuesta a ensuciarse. ¿De día? No, era sobrina. Esto, la mía estaba enamorada de alguien y de repente apareció una perra. Claro. No me daban... ...de duelar esto que soltó y todo lo puso hoy en la comunión. Eso era, para eso, ¿dónde hacemos? Está bien, tranquila está. Tranquila, delicada. Tiene los colores amarillas, el dorado es el color papal. Muy bien, me gusta el detalle del color papal. El color papal. El blanco con el dorado. El blanco con el dorado.